Autoridades en Estados Unidos planean la deportación de más de 100 mil familias que han ingresado de forma irregular a Estados Unidos desde 2014. Bianca Pérez con los detalles. La inmigración sigue siendo uno de los temas espinosos en Estados Unidos que generan debates a todo nivel. El Washington Post, uno de los medios más influyentes, reveló que la Agencia de Seguridad Nacional planea ejecutar cientos de deportaciones enfocados en familias que ingresaron durante la crisis de menores que se dio en el 2014. Sabemos que la mayoría de las familias que llegaron el año pasado no tienen representación legal. Por esta razón tienen problemas para enfrentar sus casos frente a un juez de inmigración. 2,700 personas, en su mayoría mujeres y sus hijos, se encuentran en centros de detención en los estados de Texas y Pensilvania. Aunque estos centros fueron creados para retener personas por un tiempo máximo de 72 horas, muchos de los detenidos llevan meses esperando audiencia en la corte. Esto representa el sufrimiento de las personas. Ellos están siendo castigados por estar aquí en situación irregular. Analistas aseguran que cuando las personas en situación migratoria irregular son deportadas a sus países de origen, deben enfrentar condiciones difíciles y extremas. Muchas de estas personas tienen deudas con los coyotes y tienen que encontrar la manera de pagar entre 6,000 y 10,000 dólares. Muchas veces se encuentran con los mismos tipos de violencia y pobreza que los llevó a huir y los servicios de ayuda para la reintegración a sus comunidades son insuficientes. Aunque el Departamento de Seguridad no ha confirmado, pero tampoco desmiente que pondrá en marcha el plan masivo de deportaciones, sigue insistiendo que es necesario solucionar definitivamente el problema de la inmigración en Estados Unidos. Es decepcionante que el Senado pasó un proyecto de ley para una reforma migratoria comprensiva en el 2013 y que la Cámara de Representantes no ha hecho lo mismo para tratar de arreglar un sistema migratorio deficiente. Entre octubre del 2014 y septiembre del 2015, el Departamento de Seguridad Nacional llevó a cabo más de 235,000 deportaciones. Al mismo tiempo, más de 337,000 personas fueron arrestadas al tratar de cruzar la frontera de manera irregular. Bianca Pérez, Telesur, Washington.